Cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar el gozo del cielo todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Al cumplirse un año de que iniciara el incendio que acabó con la vida de 49 niños y dejó lesionados a más de 70, padres de los niños fallecidos, acompañados de decenas de hermosillenses, realizaron un homenaje a los pequeños. A las afueras del lugar del siniestro con fotos, mantas y cartulinas, se realizó el homenaje solemne. Fue en este lugar en donde los asistentes soltaron globos blancos al aire, a las 14.45 horas, momento en el que inició el fuego que dio inicio a la tragedia. Fue en este lugar que tantas veces he ido y venía. Ahorita lo que más quisiera es entrar a ese lugar y buscarlo porque nunca llegué. Yo de mi trabajo me fui a los hospitales. No tengo palabras para hablar de él. Eso es lo que más quisiera ahorita, tumbar esas paredes y meterme a buscarlo. Pero yo sé que es imposible.